mirenlo como está atento mamá no está cuidando está cuidando la comida es que me estoy comiendo un pancake que hice hice ayer y me quedo este como hoy no comí nada de proteína sólo comida chatarra pues es lo que me estoy cenando y un café verdad lo que quedó de un pan que miren es de pura proteína por eso es que me lo estoy comiendo pero miren a él le encanta y yo me ok ok para que no te quedes con el antojo ok no es más lo que te comiste hace rato comida tu comida ya y la cámara la papa siempre está conmigo mi baby hermoso lo precioso que siempre estás conmigo mi cabezón mi guardia my bodyguard siempre i love you baby y estos tenedores que no te cortan no preto hasta para allá no ya te di 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 mmm 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 Dios mío delicioso que es ahí nice to meet you mmm mmm me quieres a mí o quieres la comida mmm dime no me quieres a mí no me amas no soy tu dueña no soy tu dueña o se pone mal cuando empiezo a llorar no le gusta que llore jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Está mirando el video Hay alguien igual a mí No te rasques, papá No te rasques Ok, ok, ok Uy, los niños allá afuera Ve A buscar a Kuki, córrele Ve allá a buscarla, papá ¿Qué? Ya está Kuki, corre Bien obediente Me voy a quedar sola, Prieto Aquí me voy a quedar sola Come here Voy a llorar Prieto Ahorita van a ver Ni el van a ver Prieto Oh, no Prieto Bueno, yo me comeré mi pancake Y la verdad me encanta comer aquí en la cama Llegamos del cine Y pues Palomitas La verdad es de que Nada más porque Mira, qué bonito Nada más porque ¿Qué? Porque me estoy comiendo mi pancake Y tú vienes aquí Cállate Ven, súbete aquí Ay, qué obediente es mi niño Por eso lo amo Lo quiero Lo adoro Te amo Te amo Te amo Te amo Sí, te amo Te amo Dame beso Beso Dime que es Es que aquí está Cuqui Da la tos a Cuqui Wres M Arbeit M A ¡Gracias!